Para nosotros es un día de enorme alegría y como nos tiene acostumbrado Martín es para recorrer estas obras tan importantes que se están haciendo en la estación. La verdad que para nosotros poder recorrer la obra junto con la empresa, tomar un poco testimonio de lo que se está haciendo en el día a día y de todas las situaciones de mejora que van directamente al corazón del pueblo y al corazón de la gente que usa habitualmente esta estación. La verdad que estamos muy contentos con el trabajo, la empresa como le decía Martín está trabajando muy bien, no hemos tenido ninguna queja en lo que refiere a la obra, vamos en buenos tiempos, la verdad que todo sobre ríe ya que estamos acá y muy contento de compartirlo como digo siempre con amigos como son la gente de trenes argentinos, con los concejales que hoy me están acompañando, con la prensa local y regional y bueno y pongo de vuelta y cada vez que tengo la oportunidad en valor esto que se está haciendo prácticamente en todo el ramal que es histórico, es histórico, esto tiene 150 años, es la primera vez que se interviene de este modo. Le contaba a Martín que yo venía a tomar el tren acá para estudiar en Luján cuando tenía 13 años y este galpón prácticamente estaba igual y como está ahora, 40 años desaprovechado cuando está en el corazón de nuestra ciudad y si Dios quiere con Martín le vamos a dar una utilidad para el ferrocarril, para el municipio, la actividad social. Todo esto que tiene que ver con la seguridad, el segundo andén tan importante y sobre todo para las heras porque pese a que somos un pueblo chico, cuando vamos a nuestro historial hemos tenido situaciones complejas, digamos hemos tenido choques de trenes, dos enormes, acá también hemos tenido accidentes graves y esta política de seguridad que se impulsa que va acoplada a la política de progreso para nosotros lógicamente está consustanciado con lo que pensamos. Así que una vez más darle la bienvenida a Martín, agradecerle de todo corazón lo que está haciendo por nuestra ciudad, sabemos que nos quiere mucho, que quiere mucho la ciudad y para nosotros es realmente un amigo del pueblo, así que qué más que contento puedo estar. Primero agradecerle a Javier que un sábado estar recorriendo una obra, mostrar lo que estamos haciendo desde trenes argentinos, ayer no más estuvimos haciendo una inspección de vía para que el tren de la línea San Martín vuelva a conectar la provincia de Buenos Aires con la provincia de Mendoza. Bueno y así seguimos todos los días, hace poquitas semanas vinimos con un camión de vía Lozano, con la línea Belgrano Sur. Esto que dice Javier del cariño por las Heras, el cariño personal que le tengo al propio Javier y a los compañeros de aquí de las Heras, hace que para mí sea un placer estar viniendo con obras y también con nuevos proyectos. Recién hablábamos de la dársena adelante del galpón para que pueda tener una mejor accesibilidad los usuarios del transporte automotor y la posibilidad de combinar con el transporte ferroviario, vemos la renovación de vía que hemos hecho en los últimos tiempos. Y sin duda que estos dos frentes de obra, como vos decís, la extensión del andén con un nuevo acceso peatonal, como también la puesta en valor de la estación, una estación histórica, un símbolo para esta ciudad, con inversión del Estado Nacional de casi 120 millones de pesos, demuestra el compromiso que tiene el Presidente de la Nación, el Ministro Alexis Guerrera, en seguir potenciando el transporte ferroviario, que tengan los vecinos y vecinos de cada localidad la posibilidad de elegir en qué medio de transporte se movilizan. Y el tren, sin duda, que es un medio de transporte previsible, seguro, accesible, y de esta manera genera, como digo, en todos lados, que un tren tenga mayor cantidad de frecuencias, que tenga posibilidad de aumentar la velocidad con la renovación de vía, genera arraigo, que es lo fundamental para cualquier pueblo del interior, para cualquier ciudad, que aquellos que nacen, que se crían, que se educan, no tengan que buscar una oportunidad y un destino en el futuro en otros lugares, sino que lo sigan haciendo en su tierra. Así que para mí es una enorme alegría estar aquí en la SER y la verdad que me llena de orgullo seguir trabajando junto a intendentes como Javier, que están todos los días. Digo, esto que uno venga no es que ayer me llamó y acá estamos, sino que todos los días está en contacto conmigo, pero también con funcionarios de otras carteras, pidiendo beneficios para los vecinos y vecinas de la SER. Este segundo andén que se está haciendo, bueno, el descenso va a ser casi sobre calle Belgrano, va a haber que acomodar algo ahí. Son parte de los cambios que hay que hacer para tener más seguridad. A veces los usos y costumbres que tenemos no son los que deberíamos haber tenido. Pero bueno, hay que cambiarlos. Siempre cambiar un uso posiblemente traiga alguna dificultad en los primeros días, pero la gente más tarde que temprano va a saber que la estamos cuidando. Bueno, dejame, escuchándolo Martín, hacía un poquito de memoria, dejame repasar esto que nosotros llamamos una política de transporte del municipio, del gobierno nacional y del gobierno provincial. Nosotros, hacía memoria recién, estamos arreglando la estación de las Heras, pero ya se arregló la estación de Hornos, se está arreglando la estación de Villars, se está arreglando la estación de Lozano, se ha arreglado la estación de Plomer, y con esto, y los apeaderos de Esperati y del Kilómetro. Es decir que se intervino el 100% de todas las estaciones de General de la Serra. Eso significa mejor servicios para el futuro, pero también significa, como le decía Martín, la recuperación de un patrimonio histórico de la ciudad. Todas estas estaciones tienen, en definitiva, ni más ni menos, que gran parte de nuestra historia abrazada a sus paredes. Después digo del servicio, todo el recambio de vías, con el recambio de rieles, de Merlo a las Heras, también ahora se va a arrancar seguramente en poco tiempo de acá a Lobos. Todo el recambio que se ha realizado desde Marcos Paz hasta la ciudad de Navarro, que seguramente en pocos meses se va a terminar. Y la vuelta del servicio, lo cual constituye, después de treinta y pico de años, otro realmente hito en esta gestión de ferrocarriles argentinos. Y si a esto le sumamos, lo digo con humildad, también el transporte que se ha agregado de Luján a Cañuelas, y los tres servicios de trenes, más la recuperación de la Combi, que estaba suspendida cuando llegamos a la gestión, hoy la acera tiene claramente un acceso al transporte público que no tenía cuando comenzamos hace siete años. La recuperación de la Combi, el colectivo, más frecuencia de trenes, el ordenamiento horario con la línea de transporte del oeste, la recuperación del servicio a Villar y a Lozano, y ahora también una mejor frecuencia, no solo en el uso, sino en los tiempos, porque los trenes estaban tardando prácticamente casi dos horas a Merlo, cuando hoy tardan 45 minutos. Todo esto no es mérito de un intendente, ni es mérito exclusivo de Martín, tiene que ver con un entendimiento y una política de transporte que yo reivindico, y que muchas veces no sale todos los días, en todos lados, y hay que hacerlo, porque no hay producción, no hay acceso a un trabajo mejor, o a la posibilidad de estudiar para mucha gente, si no tenemos realmente un transporte público ordenado para ellos. Así que celebro esto que nos está pasando, que no es único, esto le está pasando a muchas ciudades en el país, aún en los lugares más alejados, ayer lo veía Martín en Mendoza, lo vi hace poquito en Justo de Arak, realmente es una política que va a quedar seguramente en el corazón de muchos pueblos del interior, que ha recuperado con esta gestión de Martín un poco de vida. Javier, ¿ya se sabe para qué se va a utilizar el galpón que está frente a la estación, o todavía no? Y no, por ahora lo vamos a arreglar bien, sí, obviamente tenemos la posibilidad de hacer el archivo histórico, tenemos también la posibilidad de hacer el museo, mucha gente lo ha pedido también para poner como un centro turístico, que hoy hay un turismo de cercanía que la gente empieza a disfrutar, porque como me decían, algunos vienen hoy en colectivo, recorrer, hacer un paseo gastronómico, nosotros también salimos, es decir, ideas tenemos muchas, lo vamos a ir haciendo, pero primero lo primero lo vamos a ir arreglando, así que una vez que lo tengamos arregladito, cuando estemos llegando al final de los arreglos, iremos viendo lógicamente cuáles son las finalidades, siempre en la idea de usarlo la mayor cantidad de tiempo posible en favor de nuestros queridos vecinos.